Ya son más de las tres de la mañana Y es la hora en que empieza la parranda El barrio está tranquilo El mundo de los sueños llegó Solo se oye en los grillos Mientras canto mi canción Caco A mí me llaman caco Maestro en el atraco Esa es mi reputación Y dicen Que yo soy el culpable De que los pollos de Paco Tiemblen al meterse el sol Mis amigos me apodan siete rayas Como oigo si duelas y guayabas Y veo que no hay peligro De la barranca Salgo yo Me acompañan los grillos Mientras canto esta canción Mientras canto Mientras canto Mientras canto esta canción Mientras canto la canción La gente inventó, esos son rumores que la gente inventó, que la gente inventó. ¡Suscríbete al canal!